Bajo de mi casa con 6 años Viendo a la gente del barrio Que por un salario bajo Viste el chándal del 90 El perdedor me representa Y el que es malo siempre te va a decir Que la bola es una mierda Y no, no me olvido del olor característico Los paños del poli en aquellos años críticos Comprando rockstar con mi cara de simpático De rostro pálido De mayor químico De Mallorca hasta el Atlántico Voy haciendo hoyos que ni el chapo con testigo Pegando saltos en contra del vértigo La grada apoya con mil cánticos El que no apoya no folla Y así seguimos primo Haciendo el timo al chino Diciendo si no, si no Cogiendo kilos tío, así crecimos El pueblo es mierda y en ella crecimos Siendo leal al vicio No voy de Miami, voy directo al precipicio Una virtud y un vicio Haciendo negocio del ocio Así es como yo aprendí a calmar los delirios Estoy aquí con el diablo jugando a ser dios Hasta que él mismo me ofrezca sacrificio Vengo del pueblo donde la mierda se estanca Yo haciendo parapente por tu tanga Subiendo por las peñas por la noche la casa Que no te toca palmas, te está haciendo fritanga Ya no bailo de tu mano, me acorta las mangas Soy un pirómano buscando quemar toda la asca Actitud de hooligan, en mi pueblo se gastan Hablando con la mare por el whatsapp Mama ya está, mama ya basta Que sigo aquí en el barrio Trazando círculos, imaginando el radio No hay adversario Tengo clavadas las chinchetas en todas las fechas de mi calendario No soy el mismo, ni Lourdes salva este calvario Caigo en el fango a diario Te la lío desde dentro como Romario Tengo pánico a tu amor, no a cantar en escenarios Me he criado entre palizas, convulsiones, cortes de aire Justo cuando no podía hacer daño Guardo mis penas como el oro en paño Sabiendo que la oveja negra es la que brilla del rebaño Y ahora, todo ha cambiado El mundo si es color de rosa Pero el cielo sigue lleno cuervos De lo que hice no me acuerdo Me enervo por ignorar esta ansiedad Me estoy fundiendo nervios Guau, pero subes decibelios En San Antón, todo blaos almorzando en Silverio Se acabó el misterio Le doy 200 a la rula y me da 720 en premios Y el triple 7 para cuando, mi loco Soy tu interior, mapo grande bajo un foco Si me tiras ni te toco Si me mirabas pa' arriba, muy poco a poco Tronco, tronco, el manco, la mano encontro Sudaka, gitanos todos dentro el combo El diablo nos visita el Lambo Mis manos en tu cuello reventando el cardio Voy envuelto en oro como la cruz del hijo de Satán Mi trastorno me está haciendo efecto boomerang No saben de qué va, practicando siempre el Big Bang Venga Big Bang, que te está hablando Tupac A mí que nadie me escupa Te veo arder en fuego como billetes en puta Pega un toque al busca, si no me encuentras No crecí escuchando butas, me es una mierda Aquí cada uno tiene lo que él mismo se busca Pensando en matarte como a la chusta Sé que al diablo lo de arder no le asusta Sería hasta excitante, me ha dicho que le gusta Niños bien formados, recién salió de la UCA He visto mi nombre escrito en el nicho y lo dicho He pasado por malas rachas, por culpa de demonios Por esos bajos más bajos nada que suba, ¿no?